El secretario de Obras del municipio de Arauca fue el encargado de encabezar la comisión y llegar hasta el barrio Llano Alto de Arauca, donde se cayó el Bosculber hace aproximadamente un mes y donde el contratista no ha dado la cara. Sí, lo que se cayó aquí fue la obra falsa, sí es verdad, de pronto no hubo revisión por parte de lo que fueron de la parte de la interventoría, los parales y serchas, pero también era que estábamos viviendo una pandemia y estábamos suspendidos debido a esa orden presidencial, pero ya a partir de esta semana o el mes que viene ya comenzamos a trabajar, ya están aprobados los protocolos, tanto para las canteras como para los señores contratistas como para la firma interventora, ya podemos salir a trabajar más fácil a partir de junio. El secretario de Obras del municipio de Arauca aseguró que el contratista debe comenzar estos trabajos lo más pronto posible. El hombre tiene que comenzar ya nuevamente a resolver aquí ya esto para terminar esta obra. La comisión de la Administración Municipal de Arauca y los entes de control también se desplazaron hasta el puente del sector Villaluz para verificar cómo avanzan los trabajos. El otro puente es el del sector de Villaluz, la excavación que está permitida es de 450 y vamos a ver si nos permite ahorita este, perdón, y esta es la parte invernal para poder hacer esta excavación, los niveles fráticos. El contratista debe responder por los trabajos de tres puentes que son los que abarcan este contrato de la Administración Municipal anterior.